Este sábado, 13 de octubre, vuelve Vagos Displicentes a FM Flash, el mejor programa de rock de Zona Sur. Mucha música, secciones, notas y la mejor charla entre amigos. Escuchanos los sábados a partir de las 22 por Flash 1029 y por nuestra página vagosradio.com Vagos Displicentes, un programa de rock y amigos. Este sábado, 13 de octubre, vuelve Vagos Displicentes a FM Flash, el mejor programa de rock de Zona Sur. Mucha música, secciones, notas y la mejor charla entre amigos. Escuchanos los sábados a partir de las 22 por Flash 1029 y por nuestra página vagosradio.com Vagos Displicentes, un programa de rock y amigos. ¡Suscríbete!